Alexa, Alexa, Google te dijo gorda. Por lo menos no soy doble cara, gris por arriba y naranja por abajo. Por lo menos no parezco tapadera de excusado, ni por el olor ni por la figura de tapón que cargo. Por lo menos no me quieren comprar solo porque creen que de verdad digo todas esas cosas que ven en una página de internet. Así, pues por lo menos no andan comprandome con el miedo de que los vaya a escuchar porque creen que el FBI los espía. ¿Qué es cierto? Ah, ¿con qué con esas tenemos? Pues por lo menos yo no hablo como señora de mercado que no tiene ganas de vender sus productos de abono. ¡Qué descarada! ¿Cómo te atreves a decir eso? ¡Te odio, Alexa! ¡Sí se pasó de lanza contigo!